Más gente, más gente, más gente. Collado, no hablan de esta grandiosa actividad que tiene aquí en este local. Esta es la segunda actividad que nosotros hemos hecho el miércoles pasado. Tú tienes conocimiento de ella. Es una... Con el equipo, con el equipo. Una... Con el equipo. Una actividad, como te digo, es la segunda asamblea de dirigentes. Primero hicimos una asamblea con 150 dirigentes del Movimiento Unido por Constancia y el Proyecto Lionel 16. Hoy, esta asamblea, sin contarnos a nosotros, cada uno se comprometió a traer más dirigentes de su comunidad. Y hemos llegado a 436 personas. Y vamos a seguir creciendo. Ya las próximas asambleas que se realicen, las vamos a hacer en la ciudad. Pero no sabemos dónde, porque no hay, como tú puedes ver, cantidad de locales donde puedan caber esta cantidad de personas. Pero sí estamos trabajando firmemente y con pasos seguros para la candidatura de Pedro Lamarche y por la candidatura del presidente Lionel Fernández a la presidencia de la República. Escollado, continúa la reunión en el comité político. Todavía están en espera la gente de Lionel, la gente de Danilo. Todavía tú te... Todavía tú te esperando, Collado. Mira, lo que hoy, ahora mismo acaba de pasar el Senado, mandó a Comisión Especial, para mí ese adefecio del cambio de la Constitución de la República. Y hoy se le suma un senador más a la corriente que no está de acuerdo con eso. Y es el senador Feli Vázquez, del Partido Reformista por la provincia de María Trinidad Sánchez, creo que es. Es decir, Cotuí, y son 16 senadores que se oponen a eso, más de 50 diputados que se oponen, más lo de la oposición. Es decir, que eso es un asunto que prácticamente no tiene forma de que pase. Y lo que la han llevado, saben que no hay manera de que pase. Para mí, que tras fondo tienen alguna carta bajo la manga para salir con cualquier otra cosa en contra del presidente Lionel Fernández. Porque se han embarcado en algo que ellos saben que no pasaba. Ni votando a unanimidad a los legisladores del partido del gobierno, les faltaba 22 votos, más cómo lo van a conseguir. Todo el país se lo ha dicho de la forma en que lo van a conseguir. Entonces yo creo que esto, lo que quieren es buscar un agrilletamiento total entre la corriente de Danilo y la corriente de Lionel Fernández. Que eso no debiera de ser un partido que ha hecho tantas cosas por este país. Un presidente como Lionel Fernández, con tres periodos que ha hecho tantos. Y un gobierno como el de Danilo Medina, que ha sido catalogado por todo el mundo, la oposición y todo el mundo. De un excelente gobierno. ¿Por qué a esta altura venir a requebrajar la unidad del país, la unidad de su partido? No entiendo lo que... ¿Cunos de los dos leyes de Collado se han referido al país? ¿No han dado ningún tipo de declaración? No, no, ninguno han dicho nada, absolutamente nada. Ninguno han dicho nada. Yo no digo que debieran de reunirse, lo que debieran es de hablarle al país y que cada cual les ponga sus motivos. Que cada cual les ponga sus motivos. Pero no pueden mantener en asco a este país por más tiempo ni a su propio partido. Porque se están abriendo heridas que van a ser muy difíciles de cicatrizar en un futuro.